El Domingo meditábamos también sobre esta frase de Jesús. La miez es abundante, los obreros son pocos. Y si eso decía el Señor en aquella época en que la gente era muy religiosa, no solamente los más selectos como los fariseos, sino en general la gente era piadosa, religiosa, si Jesús decía que en aquella época había pocos trabajadores para la miez, ¿qué tendría que decir el Señor hoy? La situación es terrible. Son realmente muchísimas las diócesis y las parroquias que ya no tienen sacerdote. Parroquias que tienen que compartir el sacerdote entre varias. Y sacerdotes que se multiplican y que no llegan, que no pueden ofrecer el servicio debido. Y por supuesto también hay malos sacerdotes. Unos por pereza, otros que buscan el dinero, otros porque tienen pecados contra el sexto mandamiento. Pero hay más buenos sacerdotes que malos, aunque hacen más ruido los malos que los buenos. Hay más buenos sacerdotes que malos y el problema de verdad es que no hay suficientes sacerdotes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos un problema grave. Cuando uno tiene un problema corre el riesgo de buscar una solución a ese problema sin pararse a pensar si la solución puede ser más grave que la enfermedad. Porque puede ocurrir que el remedio efectivamente sea peor que la enfermedad. La enfermedad existe, el problema existe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recurrir al sacerdocio de los casados no sería una cosa que atentara contra el dogma. Porque dentro de la iglesia católica existen sacerdotes casados, por ejemplo, las del rito griego, rito oriental. Yo tengo amigos que son sacerdotes de ese rito, que están casados. Cuando el Papa Benedicto XVI admitió a la iglesia católica a los anglicanos que querían hacerse católicos, algunos de ellos eran sacerdotes casados, fueron ordenados de nuevo, por supuesto, eran sacerdotes anglicanos, fueron ordenados de nuevo después de un tiempo, pero estaban casados y mantuvieron su matrimonio y son sacerdotes casados. ¿Se puede aceptar esto como una situación extraordinaria para lugares donde ya no hay posibilidad de que llegue un sacerdote? Y las comunidades no tienen sacerdotes. Repito, es una opción que no va en contra del dogma. Existen sacerdotes casados en la iglesia católica, pero va a generar otros problemas, sobre todo si eso se vuelve algo común. Si se resuelve o se intenta resolver el problema de la falta de vocaciones, ordenando laicos casados. Y digo que va a generar otros problemas que me parece a nadie se le ocultan, como es el hecho de no solamente la disponibilidad de tiempo o el problema económico, sino también que la persona del sacerdote va a ir acompañada con la persona de su esposa y sus hijos. Y esto no siempre será fácil de integrar en una vida comunitaria. Hay que rezar mucho. Hay que rezar mucho primero para que haya vocaciones. Y después para que el Señor ilumine al Santo Padre a la hora de discernir qué es lo que conviene hacer. Repito, a veces los remedios pueden ser peores que las enfermedades. Hay que rezar mucho. Hay que rezar pidiendo a Dios vocaciones. Y hay que valorar las vocaciones que existen, aunque no sean perfectas. Ya sabemos, y siempre lo dice todo, hay un cura pederasta. Es una pequeñísima minoría. Una pequeñísima minoría. Es terrible que haya uno solo, pero son una pequeña minoría. Y esos, cuando se descubren, pues son separados del sacerdocio. Después están los curas que tienen defectos, que tienen pecados, que no son perfectos. Bueno, pues hay que dar gracias a Dios por lo que hay, aunque no sean perfectos. Tampoco los laicos sois perfectos. Y también los sacerdotes tienen derecho a encontrar laicos perfectos. Y aceptan lo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que hay? Todos somos pecadores y todos que estamos caminando, o deberíamos de estar caminando, hacia la perfección. Hagamos lo que dice Jesús. Roguemos al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Apoyemos a los sacerdotes que existen. Y también los que tenéis hijos. Hablad a vuestros hijos de la vocación sacerdotal. Aunque tengáis la ilusión de tener nietos, por ejemplo, pues quizá otros hijos os darán los nietos. No solamente, claro, si tenéis un solo hijo, pero no es lo corriente. Y aunque queráis que vuestro hijo triunfe, sea millonario, sea brillante, sea famoso, pues lo más importante es que vuestro hijo sea feliz. Y si es feliz sirviendo al Señor y sirviendo por amor al Señor, al prójimo, creo que es lo mejor que se puede desear para un hijo. Que Dios nos ayude a todos. Gracias.